Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré agape eterno los sueños que pensé alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Daremos siempre las primicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración 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 Te daré lo mejor cada día Mi obediencia es mi mejor adoración Mi obediencia es mi mejor adoración Mejor, adoración, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor.